Según había punto pro, un buque de guerra de la Armada China quemó un barco de la Guardia Costera Filipina, es decir, le apuntó con un láser de combate, dice la nota, un láser de combate chino quemó un barco de la Guardia Costera de Filipinas, le apuntó, un extraño incidente militar tuvo lugar en el Mar de China Meridional entre barcos de la Armada, del Ejército Popular de Liberación y de la Guardia Costera de Filipinas, cuando un buque filipino intentó acercarse a un buque de guerra chino abriendo fuego contra él, utilizando un sistema láser de combate como resultado de lo cual, pues apareció una marca en el costado del barco, el equipo electrónico se desactivó y la tripulación del buque de la Guardia Costera recibió, pues, las ondas de este láser afectando un poco la visión, según la información proporcionada, el buque de guerra chino intentó invadir las aguas territoriales de Filipinas, después de intentar esto, abrió fuego contra el barco de la Guardia Costera con un láser de combate y parte de la tripulación, pues, quedó en esos momentos encandilados, después de esto, el buque de guerra chino, incluso, intentó embestir el banco filipino, lograron separarse a sólo 137 metros entre siglo, que según los estándares del mar, es un acercamiento muy peligroso, la República Popular de China respondió a las acusaciones diciendo que el barco chino estaba en aguas internacionales y que no estaba cometiendo ningún acto ilegal, esto dijo el gobierno de China, La navegación normal del buque chino en alta mar está de acuerdo con las leyes y prácticas internacionales pertinentes y es completamente legal, dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China